Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del club y Gonzalo Revuelta, médico de la entidad. ¿Cuál es la situación actual de aislamiento en la que se encuentra Mario? Bueno, buenos días a todos. La situación actual es que siguiendo las normas de las autoridades sanitarias y siguiendo las normas establecidas por nuestro club como entidad de mucho personal, pues suspendemos todo tipo de actividad, de momento hasta nueva orden, así lo hemos comunicado a todos los futbolistas y todos los trabajadores de la entidad. Entonces, a partir de aquí, esperamos las recomendaciones oportunas, repito, de las autoridades sanitarias, como hemos hecho hasta el momento actual, y seguiremos las instrucciones que nos den al respecto, evitando posibilidades de contagio o posibilidades de aparición de la enfermedad, para de esta manera tener la situación controlada dentro de lo que puede estar controlado. ¿Hubo o hay temor a algún posible positivo? No, en principio temor no tenemos. Sabemos que esto es una patología que va a afectar a cerca del 80% de la población en España, con lo cual estamos preparados para que en cualquier momento pudiera o pudiese aparecer un positivo. De hecho, gracias a las medidas que estamos tomando de aislamiento y de entrenar apartados, no dejando entrar a la gente, hemos conseguido que de lo malo a malo este sea nuestro nicho y que hayamos mantenido la infección alejada de aquí y de Mario. ¿Se ha concienciado de alguna manera futbolistas, técnicos, auxiliares y empleados? Como comentamos, desde estos servicios médicos hemos tenido reuniones con todos los estamentos del club y con todas las personas que pudieran estar implicadas en un posible foco de transmisión. Y repito una vez más, que sin sembrar el alarmismo ni muchísimo menos, seguimos las recomendaciones, ni más ni menos, que las autoridades sanitarias nos están aconsejando realizar. Hemos hablado, por supuesto, con todos los futbolistas profesionales de la plantilla, con todos los empleados de la entidad y con todas las personas que puedan estar implicadas en un foco de posible transmisión de esta patología. Y hasta el momento estamos en cero de positividad de coronavirus y, por supuesto, estamos en espera de otras recomendaciones pasada la fase actual. Preguntas que nos dieron procedentes de diversos medios de comunicación de nuestro entorno. Cadena Cero pregunta. ¿Continuar con los entrenamientos es un riesgo importante de contagio para futbolistas, técnicos y auxiliares al compartir vestuario y zonas comunes? Y tras la última comunicación federativa, pregunta a su vez Radio Marca, si el Sporting valora cesar la actividad. Bueno, pues en cuanto a la primera, pensamos todo lo contrario. Si hemos conseguido mantener esta zona sin infección, es gracias a que estamos haciendo los entrenamientos a puerta cerrada y manteniendo los equipos alejados unos de otros. Realmente, si ahora nosotros vamos a parar la actividad deportiva, es porque acatamos las recomendaciones de entidades como la federación o, en este caso, la consejería. Pero que sea porque nos lo indican, nos lo recomiendan la consejería, no porque haya aparecido ningún tipo de caso positivo. La de Televisión del Principado de Asturias. ¿Qué protocolo se tiene previsto en caso de que surja un positivo dentro del club? Bueno, los protocolos son los protocolos que marquen, repito, hasta la sociedad, las autoridades sanitarias. Y en este momento se está en una fase de contención. Si hubiese una fase de aparición de la enfermedad, se aplicarían los protocolos de aparición de la enfermedad. Afortunadamente, en nuestra entidad no ha habido ningún momento ni atisbo de aparición de la misma, lo cual no quiere decir que estemos exentos o libres de aparición, pero que si así, desgraciadamente, fuese, pues seguiríamos las recomendaciones, repito, de las autoridades sanitarias al respecto de nuestro colectivo. Gracias, Iván Pérez. ¿Cómo afronta el club en materia de planificación deportiva estas semanas de incertidumbre deportiva? Nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad, quiero decir, en principio desde casa o desde algunas personas que vendrán al club a organizar los entrenamientos, a los jugadores se les programará sus trabajos y, lo que refiere al servicio médico, que es lo que nos compete, estamos 24 horas alertas por si alguno tiene alguna duda o algún comentario sobre la incidencia de esta patología y, además, por suerte o por desgracia, siempre lesionados a los que hay que atender e intentaremos que no queden desatendidos. Lógicamente, seguiremos haciendo las planificaciones de las recuperaciones de todos los jugadores que están lesionados. De todas formas, en base a la planificación deportiva, que es el pilar fundamental de esta entidad o de esta sociedad a la cual pertenecemos, se han tomado las medidas, en base a la planificación deportiva, también con el resto de trabajadores de la entidad, que es importante, puesto que tenemos que valorar un colectivo que son los trabajadores que están en contacto y están en la pelea diaria con el colectivo deportivo. Entonces, sin más. Muchas gracias.